El enfoque sin tonterías ni drama de la princesa Kate se debe a su signo zodiacal. La princesa Kate es conocida por su comportamiento sereno, decidido y confiado siempre que sale a representar a la familia real. También con su familia es una madre disciplinada pero cariñosa y amorosa, características que se alinean perfectamente con los rasgos encarnados por su signo zodiacal. Kate nació el 9 de enero de 1982, lo que la convierte en Capricornio, uno de los tres signos de tierra del zodíaco, los otros son Tauro y Virgo. Según el famoso psíquico y astrólogo Imbaal Honigman, Kate es una típica Capricornio, y estas cualidades la convierten en la elección perfecta para princesa de Gales y futura reina. Hablando en nombre de Slingo, dijo, los Capricornios son conocidos por su enfoque empresarial de la vida. Sin tonterías, sin dramas, simplemente siguen con el trabajo que tienen entre manos. La princesa Catalina es una Capricornio muy típica, siempre serena y peinada, sin importar con cuántos niños aburridos tenga que lidiar durante los compromisos oficiales. Los Capricornios son concentrados y persistentes, trabajadores y ambiciosos. Como Capricornio de libro de texto, la princesa Catalina trabaja duro detrás de escena, lejos de la vista del público, y también disfruta ver cómo se celebran algunos de sus logros. Algunos de los rasgos por los que los Capricornios son más conocidos incluyen ser trabajadores, francos, leales y honestos, pero también sensibles y esforzarse constantemente por alcanzar la perfección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.